Se vuelven muy renegados, y eso sí, con todo respeto, sean del partido que sean, es un llamado también como una simple opinión, porque somos libres, pero no se debe de votar por candidatos racistas, clasistas, xenofóbicos. Ni por candidatos ni por partidos. Que aprendan a respetar, porque ¿cómo quieren voto si están insultando, si están maltratando a los migrantes, trátese de candidatos a legisladores o candidatos a gobernadores? Eso no. Ahora ha habido más respeto. He estado pendiente de las declaraciones y posturas. Gracias. Y… .